ahora para dejarlo bonito me repaso una cosita que vimos tú has visto esto que tengo yo en este documento que aparece arriba de todas las páginas puesto un encabezado de página y esto se le llama pie de página insertar encabezamiento predeterminado me sale este cuadrito y todo lo que escriba y va a salir en todas las páginas entonces yo pongo aquí noticias científicas por poner algo fíjate que aquí hay un tabulador si yo le doy a la tecla tabulador va a saltar en medio vale le puedo poner aquí yo que sé academy 0 y luego aquí hay otro tabulador si le doy el tabulador me va a saltar y hay que puedo poner 22 de enero por poner algo no se pone algo vale arriba podemos dejar eso y abajo no aparece nada porque todavía no le ha dado insertar pie de página predeterminado me sale nada vale le estoy en el pie de páginas ahora quiero que me salga por ejemplo el número de páginas vale aquí tengo en campos número de páginas entonces me sale un 3 un 3 con un fondo gris el fondo gris significa que yo no lo puedo tocar le pongo una barrita porque yo quiero me gusta insertar campo total de página los campos son cosas que van cambiando en cada página vale aquí pone dos de tres y depende del documento por ejemplo este documento tiene tres páginas pues sale tres páginas y en cada página me sale una cosa distinta entonces los campos van cambiando vale yo puedo meter también aparte de las páginas puedo meter más cosas fíjate que aquí hay un tabulador igual que antes le doy al tabulador insertar campo y le puedo meter la fecha pero la fecha va a ir cambiando vale si yo le doy aquí a fecha me va a poner la fecha de hoy pero si yo abro documento mañana me va a poner la fecha de mañana entonces me ahorra un montón de trabajo imprimir ya me sale aquí que vamos a meter insertar campos la hora por la hora la hora de ahora y mañana sale de mañana la hora la que tú no imprima bueno pues hemos visto lo que es el encabezado insertar hemos puesto encabezado y pie de página donde la insertar encabezamiento predeterminado escriben lo que quieras que de página predeterminado escriben lo que quiera o te vas a insertar campo y puedes meter la fecha la hora el número de página el total de página incluso tu nombre si está escrito pero vamos ahora mismo no me interesa vale y Gracias.